Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Para vivir, respirar y ser feliz Necesario es para mí Empaparme de tu voz Oraré cuando el día llegue al fin Y en la luna me verás Escribiendo esta canción Que hice por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Y por encontrarte una vez más Abro el desierto de mi corazón Abro el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el desierto de mi corazón Por un desierto de mi corazón Por un desierto de mi corazón Por una gota de tu voz Abro el desierto de mi corazón